Bien, haremos ahora el ejercicio 45 del tema de enlace químico, también relativo a puntos de ebullición. Corresponde a un ejercicio que se propuso en el examen de selectividad de Cataluña en el año 2007. El enunciado dice lo siguiente. Considerando la naturaleza de los enlaces intermoleculares que se establecen en cada caso, indicar cuál será el orden correcto, de mayor a menor punto de ebullición de los compuestos siguientes y nos dan cuatro alternativas entre las que tenemos que escoger una. Los cuatro compuestos son el etanol, el agua, el metano y el butano. Bien, vamos a ver cuáles de estas opciones van a ser descartables y cuál va a ser la que tiene más lógica en función de la polaridad de cada compuesto y de los enlaces intermoleculares que se dan entre estas moléculas. Vamos a ello. El primero es el etanol. Bueno, el etanol tendrá esta fórmula, CH3, CH2OH. Podemos escribir su fórmula desplegada de Lewis, que sería así. Este carbono unido a tres hidrógenos, unido a este otro carbono que a su vez se une a dos hidrógenos y este a un oxígeno que se une a un hidrógeno. Bueno, el oxígeno tendrá dos pares libres sobre él. Bueno, como vemos aquí lo que tenemos es un enlace oxígeno-hidrógeno. La densidad de carga sobre el oxígeno va a ser mayor porque es más electronegativo y atrae a hacer sí más los electrones del enlace. Y además se trata de un átomo que está dentro del grupo oxígeno-fluor-nitrógeno, por lo que este enlace polarizado de aquí va a dar lugar a que se formen enlaces de hidrógeno. De esta forma, las principales fuerzas intermoleculares que vamos a tener en el etanol son enlaces de hidrógeno, que sabemos que son las fuerzas intermoleculares de mayor intensidad, seguidas de las fuerzas de Van der Waals y, por último, las fuerzas de dispersión o de London. Bien, este sería el enlace que tenemos aquí. Vamos a ver el caso del agua. En el agua recordemos que lo que tenemos es el oxígeno como átomo central, una geometría angular. Tendremos una densidad de carga negativa sobre el oxígeno y densidad de carga positiva sobre cada uno de los dos hidrógenos, como ya hemos visto en múltiples ejercicios y en teorías y en vídeos de teoría anteriores, ¿de acuerdo? Tendremos esto de aquí y también se van a dar enlaces de hidrógeno. Por último, tenemos dos alcanos, dos hidrocarburos, que son el metano y el butano. El metano, CH4, tendrá geometría tetraédrica y aunque se puede considerar que los enlaces carbono-hidrógeno tienen un cierto momento dipolar, porque las electronegatividades del carbono y del hidrógeno no son iguales, aunque son semejantes, podríamos considerar que hay un cierto momento dipolar en este enlace, muy pequeñito en realidad, pero el momento dipolar de la molécula, momento dipolar total es cero porque en las moléculas tetraédricas, siempre que tengamos los cuatro sustituyentes iguales, en este caso cuatro átomos de hidrógeno, los momentos dipolares se anulan entre sí y globalmente, por geometría, la molécula es apolar. Así que tenemos una molécula apolar, esencialmente por geometría, y debemos recordar que las moléculas covalentes apolares, las únicas fuerzas que se dan entre las diferentes moléculas, las fuerzas intermoleculares, son fuerzas de dispersión, de dispersión o de london, son fuerzas que ocurren por una polarizabilidad de la nube electrónica de la molécula. Bien, esto mismo es lo que va a ocurrir en el caso del butano. El butano es un hidrocarburo con cuatro carbonos, CH3, CH2, CH2, CH3. Podemos dibujarlo desplegado de esta forma. Y puesto que todos los carbonos tienen enlaces simples, se trata, en todo caso, como en el caso del butano, de carbonos con hibridación SP3. Siempre que tengamos carbonos con cuatro enlaces simples, van a presentar hibridación SP3, y por tanto, disposición tetraédrica de los enlaces, siempre. Entonces, aquí tenemos disposición tetraédrica y tenemos hibridación SP3. Esta disposición tetraédrica hace que el butano sea igual que el metano, una molécula covalente apolar, porque los posibles momentos dipolares que tenemos aquí, que en realidad son muy, muy pequeños, además se van a compensar los unos con los otros, y entonces tendremos una molécula apolar, también podemos poner que por geometría, y en realidad por una diferencia de electronegatividad bastante pequeña, y además de una molécula apolar, por geometría vamos a tener nuevamente que entre diferentes moléculas de butano se van a dar únicamente fuerzas de dispersión. Bien, ya hemos determinado en cada uno de los compuestos qué tipo de fuerzas o enlaces intermoleculares tenemos, y recordemos cómo se relacionan estas fuerzas intermoleculares con los puntos de ebullición. Cuanto mayores son las fuerzas intermoleculares entre distintas moléculas covalentes, mayor será el punto de ebullición, porque más cuesta separarlas. De acuerdo, cuanto más fuertemente estén unidas, más difícil va a ser separarlas para que pasen a estado gaseoso en el que todas las moléculas estarán de forma totalmente independiente. Por tanto, a mayores fuerzas intermoleculares, mayor punto de ebullición. Esto quiere decir que el butano y el metano van a tener los puntos de ebullición más pequeños. ¿Por qué? Porque únicamente entre ellas se dan fuerzas de dispersión, que son las fuerzas intermoleculares más débiles. Por tanto, butano y metano van a tener los menores puntos de ebullición. Y de estos dos, ¿cuál va a tener un menor punto de ebullición? ¿El metano o el butano? Pues en compuestos covalentes que tienen los mismos tipos de fuerzas, nos fijamos en la masa molecular. La masa molecular mayor va a hacer que tenga mayor punto de ebullición. Por tanto, puesto que el butano tendrá una masa molecular mayor, porque es una molécula mucho más grande que la molécula de metano, vamos a tener que el punto de ebullición del butano es mayor que el punto de ebullición del metano. Punto de ebullición del butano es mayor que el punto de ebullición del metano. Y a su vez, hemos dicho que estos hidrocarburos, por tener únicamente fuerzas de dispersión, tienen los puntos de ebullición más pequeños del grupo, más pequeños que el etanol y más pequeños que el agua. y que el etanol. Los escribo así porque no sabemos con exactitud cuál de los dos, agua o etanol, va a tener un mayor punto de ebullición porque ambos tienen enlaces de hidrógeno. Pero bueno, realmente para esta pregunta no es esencial saber específicamente cuál de estos dos va a tener un mayor compuesto, un mayor punto de ebullición, porque con este orden es suficiente. Veamos por qué. Bueno, estamos diciendo que el compuesto de todos estos que tiene que tener un menor punto de ebullición es el metano. Y tenemos que elegir el orden correcto de mayor a menor. Por tanto, en estos dos, en los apartados C y D, en los que nos está poniendo el metano como el compuesto primero de las series es decir, el que tendría mayor punto de ebullición, sabemos que son totalmente descartables porque esto no es cierto. No puede ser ni la C ni la D. Porque el metano no es el compuesto con el mayor punto de ebullición, sino que es el compuesto con el menor punto de ebullición. Nuevamente, con esa idea, con el hecho de que el metano tiene que tener el menor punto de ebullición de toda la serie, también vamos a poder deducir si es la A o la B, porque aquí vemos en el orden etanol-agua-metano-butano y aquí agua-etanol-butano-metano. Como el metano tiene que tener un punto de ebullición menor que el del butano, este orden es incorrecto. Nos están indicando aquí que el butano tendría un punto de ebullición menor y no es cierto. Por tanto, también podemos descartar la A y aunque pudiese ser que dudásemos entre el agua y etanol, cuyos puntos de ebullición tienen una diferencia en torno a los 20 grados centígrados, ya no importa que tengamos esa duda porque realmente la única opción posible es esta. Y ya vemos que el orden será, por tanto, en el punto de ebullición, agua, después etanol, seguido de butano y por último metano que es un gas muy ligero.